¡Suscríbete! 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 En tu cuarto a follar Ya no quiero intenciones Que se borren Nada más empezar Que si espero, no espero Que a tomar por culo Que mañana te vuelvo a llamar Cada vez Que vuelvo paso por tu portal Algún salto mortal sin red Y casi nunca caigo de pie Cada vez Se compra más caro al volver Cada vez Y veinte historias que guardar Para el día en que sí crecer Un ruego no es cualquiera Te pido y volverme a loco y de nuevo Que me coloco en tu escalera De una mente que no es poco Y no te toco Pa' que no me duela Cada vez Que vuelvo paso por tu portal Algún salto mortal sin red Y casi nunca caigo de pie Y casi nunca caigo de pie Y casi nunca caigo de pie Cada vez Se compra más caro al volver Y casi nunca caigo de pie ¿Veinte historias que guardar? para el día en que sigues de él. Serás tu espera lo que me mata, tu silencio son balas de plata. Será la noche, será la madrugada la que se encarga de romperme el sol en la cara. Serán tus dedos los que me salvan cuando disparan al aire en palabra. Será que vuelan buscando nada y me atravieso en el pecho y me corre en mi espalda. No sé qué coño me pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti si me cocen las palabras de esa hora cama. Y no puedo dormir, qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas que en el mismo sitio donde trae heridas nunca cerró, no cerró. Qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas. Vas abriéndome nuevas heridas. Serán tus labios los que me enganchan, son tus besos el aire y el agua. Será el verano cuando cada uno empapa quien no me deja dormir si no estoy en tu cama. Será el destino que me separa, el que me impide recordar tu cara. Cuando al intento no me sale nada, cuando te veo un segundo y te vas de respirar. No sé qué coño me pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti. Si me toco las palabras, deshago la cama. Si no puedo dormir, qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas. En el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas. Vas abriéndome nuevas heridas. No sé qué coño me pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti. Se me tocan las palabras, deshago la cama. Y no puedo dormir. Qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas. En el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas. Vas abriéndome nuevas heridas. Qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas. Vas abriéndome nuevas heridas. En el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas. Vas abriéndome nuevas heridas. Gracias. No. 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 No.